Mira, hemos contado uno de borrachos. ¡Oye! Los tres borrachos que están en la estación del tren... ¡Din, don, din! El tren con destino a Barcelona va a salir en cinco minutos por la vía tres. Mira, los tres borrachos corriendo para la vía del tren y eso que lo ve el jefe de la estación... Esta gente no va a llegar. Coge al primero, lo mete para adentro, arranca el tren, empieza a coger la marcha, coge el segundo, lo mete para adentro... Mira, el tren coge velocidad y cuando coge al tercero dice... Lo siento mucho, ya es demasiado tarde. Y se pone, lo siente por mí, siéntelo por ello que venían a despedirme. Y los ha matado ahí. Dice que va a poner y dice... El móvil o la vida. Dice, la vida, que casi no la uso. Este chiste tiene su mensaje. Es un chiste con mensaje. Te veo en posición. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Alguno hay chiste corto? Sí, claro. A ver, a ver, ¿cómo sería? Coloca bien. Papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala. Niño, no me vayas a decir más noticias malas que llevo un día de perro. Y se pone, bueno, pues te voy a decir la buena. El airbag del coche funciona bien. El airbag del coche funciona bien. Ah, vale, el airbag. Había entendido el airbag. El airbag, sí. El airbag funciona bien. Imagínate el coche como estaba. El airbag funciona bien.